Tenemos también los Hazars, traduciendo la palabra Hazar a obstáculos o riesgos o peligros. Recordando a mi buen amigo el profe Julio a quien escuché decir que en su nativa Colombia les decían los Hazares. Y yo digo, ¿Azares? ¿Qué tiene que ver Hazares con Hazar? Bueno, pues obviamente de la palabra en inglés Hazar, si la leemos en español y hacemos la H muda, viene la palabra Hazar. ¿Qué tiene que ver los obstáculos con las flores de los cítricos? Que yo sepa, absolutamente nada, pero allá en Colombia lo entenderá. Pero bueno, ¿qué son los Hazars? Los Hazars son los diferentes tipos de obstáculos que se colocan a lo largo del campo, entre el fairway y alrededor de los greens, para hacer el juego complicado y retar la habilidad de los golpistas. Estos obstáculos pueden interferir la caída de la pelota desde el tiro de salida, el segundo tiro o proteger a los greens para la entrada. Y hacer difícil los golpes para poder salir de ellos. Dentro de estos obstáculos podemos incluir las trampas de arena, las trampas de agua, el césped alto, la vegetación, los árboles y las áreas fuera del límite del campo, fuera del área de juego. Conocidas en inglés como Out of Bounce, o OD por sus iniciales. Acompáñenme en este video donde les explicaré en detalle en qué consisten cada uno de estos obstáculos y cómo afectarán su juego de golf. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Soy Octavio, el golf knot o el loco por el golf. Su amigo y guía en esta aventura por el maravilloso mundo del golf. Recuerden dar click a la campanita para suscribirse al canal y recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Uno de los obstáculos más comunes que se van a encontrar en los campos de golf es el rough o el césped alto. En las superficies que ya conocen de un campo de golf, los tips, los fairways y los greens, el césped se mantiene en condiciones cortas, siendo el green el más corto, que permiten un golpe relativamente sencillo al ser el contacto limpio entre el palo y la pelota. Pero estas superficies están limitadas. Bordeando los fairways y alrededor de los greens, el césped se deja crecer a diferentes alturas. Normalmente en los fairways puede haber uno o dos cortes en los que la altura va siendo gradual y conforme uno se retira del fairway, el césped se deja a alturas bastante más altas. Inclusive hay áreas en que la vegetación crece de manera natural. ¿Qué retos o dificultades implica el rough o el césped alto? Depende de varios factores. Empezando por el tipo de césped. Diferentes tipos de césped tendrán diferente grado de humedad y podrán ser más fuertes para sostener la pelota al caer o la pelota se hundirá en los mismos. Dependiendo de qué tanto se hunda la pelota, se tendrán dificultades particulares para el siguiente tiro. Desde el primer problema en que haya algún tipo de interferencia en el contacto del palo y la pelota por haber césped de por medio, lo cual hace más complicado controlar la trayectoria y la caída del tiro hasta el punto en que la pelota se llegue a hundir y sea extremadamente complicado poder hacer el contacto. Dependiendo del grosor y lo alto del césped, habrá tiros en los que prácticamente será como sacar petróleo de la tierra el poder sacar la pelota de estas áreas. Y entre más alto sea el césped o la vegetación, muchas veces la dificultad será solamente poder encontrar la pelota en los tres minutos que permiten las reglas del golfe. Con todo esto viene la situación que al meter la pelota en el césped, uno va a tener que dar más golpes para poder salir del césped o inclusive tomar un castigo. Y no se olviden que al meterse a buscar la pelota, hay que tener cuidado con las serpientes y sanguijuelas. Las trampas de arena hay de distintos tipos. Bien pueden ser las que están en los fairways, sea dentro del área del fairway o de manera lateral, o las que están alrededor de los greens. Además existen las que se les llaman waste bunkers, que también son trampas de arena, pero con un material diferente y digamos que normalmente no son tan complicadas. La arena en estas trampas puede ser de distinto tipo y diferentes niveles de compactación y humedad, según el diseño del campo y las condiciones de mantenimiento. Las complicaciones cuando una pelota cae en una trampa de arena, primero depende de que tanto se hunda o no se hunda la pelota al caer. Segundo, es que el terreno no es tan estable y esto complica el swing de los golfistas. Y después viene el tiro, porque la arena ofrece más resistencia que el césped al golpe y hay que tener una habilidad especial para poder golpear la pelota correctamente en estas superficies. Y es muy diferente el tiro, sean trampas de arena en los fairways o trampas de arena alrededor de los greens. Además está el reto de la configuración de las mismas trampas de arena, en el que normalmente tienen paredes o caras que bloquean el tiro directo. Lo cual requiere que los jugadores tengan que hacer tiros más altos para poder superar esas paredes y esto limita las distancias que pueden alcanzar. Adicionalmente hay reglas especiales para jugar las trampas de arenas. La principal es que los fierros o los palos no pueden tocar la arena antes del momento del impacto. De otra manera habrá castigos. El siguiente obstáculo a mencionar es el agua. Creo que esto es bastante evidente. Si la pelota cae en el agua, muy probablemente será una pelota perdida, salvo que quede muy a la orilla y el jugador se atreva y tenga la habilidad de jugarla. Cuando las pelotas caen al agua, lo más seguro es que habrá un golpe de castigo para poder obtener el alivio. Para ese alivio hay que saber exactamente dónde la pelota cruzó el agua. Dependiendo si el cuerpo de agua es lateral o paralelo a los fairways o perpendicular a ellos, normalmente entre el fairway y el green, estarán limitados o demarcados por marcas de diferentes colores. Los laterales rojo y los frontales en amarillo. Las marcas amarillas o rojas indican el procedimiento para tomar el alivio. Siendo las marcas rojas laterales, indica que el alivio se debe de tomar donde la pelota cruzó el obstáculo por última vez. Mientras que las marcas amarillas es donde lo cruzó por primera vez. Esto suele ser confuso, pero básicamente si la pelota cruzó una marca amarilla y cruzó dos veces o tocó una superficie y después regresó, el alivio se debe de tomar atrás donde cruzó por primera vez, lo que hace perder distancia. El procedimiento para el alivio es de la línea de marcación donde la pelota cruzó la pelota a una distancia máxima de largo de dos palos, tirar la pelota no más cerca de la bandera. O alternativamente en una línea hacia atrás de donde la pelota cruzó, en línea recta hacia la bandera, toda la distancia hacia atrás. Algunos hoyos y algunos campos tienen una zona definida como zona de tiro, donde el jugador puede tirar su pelota después de haber caído al agua para su siguiente tiro. O por última opción, regresar al punto donde se dio el golpe que hizo que la pelota entrara al hazard o al obstáculo. Todas estas opciones de alivio llevan un golpe de castigo. El siguiente obstáculo es la vegetación, sea esta vegetación árboles o sea cualquier tipo de arbustos o otro tipo de plantas. Las complicaciones serán, primero, poder encontrar la pelota. Segundo, si se encuentra la pelota, si esta está en condiciones para poderla golpear. Quizás esté atrás de un árbol, entre raíces, quizás la encontremos metidas abajo de un arbusto y será imposible golpearla. Y por último, si es que se puede golpear, si esta vegetación o árboles obstruirán la línea de tiro, lo cual obligaría a tener que hacer un tiro lateral o inclusive hacia atrás, lo cual obligará a los jugadores a hacer más tiros. En el caso que las pelotas no se encuentren o que no se pueden tirar, las reglas marcan los procedimientos para tomar el alivio, siendo en primera instancia los dos palos de distancia de donde la pelota se encuentra y hacer el tiro con un golpe de castigo, si es que es factible pegarle desde esa posición. En segunda instancia, la línea entre donde se encuentra la pelota y la bandera, hacia atrás, hasta donde quiera hacerlo el jugador. Y por último, si estas dos opciones no son factibles, el jugador tendrá que regresar al punto donde había hecho su tiro anteriormente. Otra situación es cuando la pelota salió hacia un área de obstáculos de vegetación y no se encuentra. Aquí también la regla da la opción. Si se tiene la seguridad de que la pelota salió a esa área y se identifica fácilmente en donde se cruzó, también se tiene la opción, con un golpes de castigo, tirar a dos palos de distancia en el área del fairway, en la misma línea en que la pelota cruzó el obstáculo. Así como existen los cazas o los obstáculos, sean de agua o sean de vegetación, en cuando la pelota cae en ella y si no la pelota no se puede golpear dentro de ellas, hay que salir con un castigo, existen los obstáculos fuera del terreno de juego del campo o los out of bounds. Estas áreas o obstáculos se identificarán por marcas de color blanco, normalmente estacas o palos de madera. A diferencia de los otros obstáculos, si la pelota cae allá, no se puede jugar dentro de esa área, aunque se encuentre y sea jugable. El castigo aquí es obligatorio. Y de acuerdo a las reglas de golf, el castigo que aplica es el que se denomina golpe y distancia, ya que la regla requiere que el jugador debe de regresar al punto donde pegó la pelota para volverla a golpear. Con esto implica un golpe de castigo, más el tener que regresar y perder la distancia que avanzó. Existe una alternativa dentro de las reglas para utilizar el juego que se utiliza cuando no es una competencia formal, en la que en vez de regresar, el jugador puede ir al fairway en una línea paralela a donde la pelota cruzó la frontera del out of bounds y con dos palos de distancia tirar su pelota. Sin embargo, en este caso, el castigo será dos golpes. Es decir, el jugador tiene la opción de tomar golpe y distancia o ahorrarse la distancia a cambio de dos golpes. Los caminos, normalmente diseñados para los carritos eléctricos o de gasolina, o inclusive para que las personas caminen, no son en principio obstáculos. Sin embargo, pueden complicar el juego, porque la pelota puede caer en ellos y generar algún bote no favorable, o inclusive puede quedar detenida sobre estas superficies, que muchas veces pueden ser de concreto o de tierra, y dificultarán el tiro. Las reglas permiten tomar un alivio, en este caso, sin castigo. Esto se hace al lado del camino, en el punto más cercano entre el camino y el paso donde quedó la pelota, con un paro de distancia, tirando la pelota sin tener que tomar castigo. Sin embargo, no siempre esto es la mejor opción, y muchas veces se tiene que tomar la decisión de, en vez de complicarse más moviendo la pelota a un punto menos favorable, el hacer el golpe desde el mismo camino, a riesgo de dañar los palos o dañarse físicamente el jugador. Mencionaremos también otros tipos de obstrucciones, que no necesariamente son prediseñadas, o que se colocan para complicar el juego. Construcciones como baños, las casas de mantenimiento, me he encontrado cajas de electricidad o de teléfono que se encuentran en el campo de golf, obstrucciones que ocurren de manera natural, piedras, ramas, hojas, todas ellas pueden interferir en el juego, y existen diferentes reglas para manejarlas cada una. Existen las obstrucciones que se llaman movibles y las inamovibles. En el caso de las movibles como hojas o como ramas, se pueden mover solamente teniendo el cuidado de que al moverlas, no se llegue a mover la pelota, porque esto implica un castigo. Se puede encontrar algún charco que no sea parte del diseño del campo, y en este caso se puede tomar un alivio, no más cerca de la bandera, con un palo de distancia. Cuando las obstrucciones son fijas y permanentes, no hay nada más que hacer. Hay que jugar la pelota como se encuentra. Hola a todos, aquí Octavio, el golf knot o el loco por el golf, y en este video hemos aprendido los conceptos básicos sobre los distintos tipos de hazard o obstáculos que encontrarán en los campos de golf, y cómo estos complicarán y retarán su juego, y les requerirán de estrategia, habilidad y conocimiento de las reglas para poder sortearlos, limitando los castigos que tengan que agregar en su score. Si tienen alguna pregunta, opiniones o algo que complementar, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Si les ha gustado, también pueden darle un like al video, esto me ayudará a continuar haciendo videos para ustedes e ir mejorando la calidad de los mismos. Compartan los videos con sus amigos que quieran aprender los conceptos básicos para jugar golf. Y no olviden suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos. Ya estoy trabajando en los próximos que tratarán sobre los restaurantes y bares que pueden encontrar en el campo de golf para disfrutar de alguna comida o bebida rápida, y sobre todo del carrito de bebidas que se pueden encontrar en cualquier punto del campo. Y sobre otras áreas de un complejo de golf. Nos vemos en el próximo video.